De chiquita me veía En Alem y San Lorenzo donde yo crecí Con botitas amarillas en la esquina inundación Pero esa lluvia no me mojó Casita de rejas blancas frente aún sin terminar En verano la ventana habría de par en par Por las noches la llorona que me hacía dormir mal Pero ese miedo ya no es igual Y al llegar diciendo ese miedo se escondía en la ilusión Mirando el cielo esperando que bajara el niño Dios Son cosas que llevo siempre en cada canción Y nunca me fui Donde miro está mi pueblo y es así como olvidar Si esa niña todavía vive en mí Nunca me fui El cariño de esa gente sigue aquí Soy lo que soy Siempre llevo lo que fui Y mamá que me compraba la ropa mayor Para que me dure mucho Para que me enoje yo Se he peinado en mi cabeza Achinándome los ojos No vaya a ser Que agarre de ojos En invierno ir a la escuela me costaba más En el auto de mi padre que tardaba en arrancar Muy prolijo el guardapolvo Sin monedas el bolsillo a miel recreo Me daba igual Y al final de clase El olvido de mi viejo Y caminar de vuelta a casa Con el portafolio lleno sin llorar Recuerdos que no se olvidan Que siempre están Y nunca me fui Donde miro está mi pueblo Y es así como olvidar Si esa niña todavía vive en mí Nunca me fui Si el cariño de esa gente sigue aquí Soy lo que soy Siempre llevo lo que fui Yo domingos en el campo Y ahora pura libertad La sonrisa de mi abuela Y toda su complicidad El olor a mandarina Y la cañita de pescar Volver pensando Llena de barro Que cuento inventar Y nunca me fui Donde miro está mi pueblo Y es así como olvidar Si esa niña todavía vive en mí Nunca me fui Si el cariño de esa gente sigue aquí Soy lo que soy Siempre llevo lo que fui Y como olvidar Que en Alendizan Lorenzo Iba a empezar este camino Que aún no escribe su final ¡Venga a empezar! Un abrazo Gracias por ver el video